Yo quiero invitarte a una fiesta especial Con la década vas a viajar Los años setenta queremos cruzar Con la década puedes viajar Empieza el viaje, prepara, triar Ven con la década Gloria, gloria, fantas en el aire Gloria, fantas en el cielo Gloria, quémame tu fuego Gloria, aventura de mi mente De mi mesa y de mi leto Del jardín de mi presente Te espero gloria Super Superman, don't you understand we love you Super Superman, don't you know you are my hero Yeah 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 Superman 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 I tell you how to hit the beat Superman Help, ayúdame Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Mami Panchita Mami Panchita Niña chiquita Mami Panchita Niña bonita Cuando sales a bailar Mami Panchita Tu sonrisa No si guapo 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 Mami Panchita Porque tu eres especial Mami Panchita Niña chiquita Mami Panchita Niña bonita Una paloma blanca, a los ojos me miro Una paloma blanca, al verme triste lloro Porque me marché muy lejos de ti Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya, niño tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano, seré tuya, niño tú serás Esta noche hay una fiesta, vamos todos a la fiesta La noche acabará, el día llegará Y el sol también vendrá a nuestra fiesta Esta noche hay una fiesta Hay música en nuestra fiesta Allí voy a encontrar amigos de verdad Que bien voy a pasarlo en la... Saca whisky y chelly para el personal Y vamos a hacer un guateque Llévate el casete pa' poder molar Como en una discoteque Saca whisky y chelly para el personal Y vamos a hacer un guateque Llévate el casete pa' poder bailar Como en una discoteque Llévate el casete pa' poder bailar